Sí, compadre, se nos damos en 15, 15, ah, sí. Sí, compadre, se nos damos en 15, ah, sí. Sí, compadre, se nos damos en 15, ah, sí. Sí, compadre. Sí, compadre, se nos damos en 15, ah, sí. Sí, compadre, se nos damos en 15, ah, sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!